Este es muy amable y es usted, Pura Vida. Algunas palabras que se usan a diario y que parecen muy comunes llegaron desde otras comunidades impulsadas por avances como el cine y la televisión. Ese fue el caso de la frase Pura Vida, que llegó a Costa Rica a través del cine mexicano y aunque hoy se considera una marca de identidad costarricense, es un emigrante léxico. Son palabras que pertenecen a una variedad de lengua distinta de la hablada, por ejemplo, en la lengua receptora. Sería una lengua donante o variedad de lengua, en este caso, por ejemplo, el español mexicano, que es una variedad de lengua del español, y que de ahí vienen a una lengua receptora. Entonces se trata de préstamos realmente, entonces eso sería un emigrante léxico. El filme Pura Vida, estrenado en 1956, tuvo en su reparto a personalidades como Ramón Valdés y Antonio Espino, conocido como Clavillazo, un afamado comediante de ese momento y que en la película utiliza la expresión Pura Vida al menos una docena de veces. En la trama, el protagonista se caracteriza por ser un tipo con mala suerte, que a pesar de los incidentes es optimista y utiliza el Pura Vida con un sentido positivo. Esto último, y el contexto regional de los años 70, pudo propiciar la adopción de la frase en Costa Rica. Soy Pura Vida. Hay que recordar que Centroamérica estaba desgarrándose en guerras entre hermanos y en particular vecinos del norte. Entonces aquí estábamos en una situación más tranquila, más de solidaridad. Con el tiempo, el Pura Vida evolucionó en el lenguaje diario de los ticos y ahora es un modismo mundialmente conocido y con distintos usos. Que aquí pasa a ser un nombre marca. Así como usted en comercio, oye, que la marca Costa Rica, en el lenguaje, Pura Vida pasa a ser un nombre marca para la sociedad costarricense. Esta información es parte de Palabrajeando, una sección de Esta Palabra es Mía, un proyecto de divulgación lingüística y literaria de la Universidad de Costa Rica. ¡Pura Vida! ¡Nomás! ¡Nomás!